Por supuesto que lo entiendo, pero creo que es momento de hablar de su padre. No lo creo hoy, no será el día. No voy a hablar de mi padre, eso no tiene nada que ver. Solo inténtelo. No, yo solo vine porque le tengo miedo a conducir. ¿Y crees que no se relaciona? No lo sé, para eso pago dos lucas la hora, para que me dé una respuesta, eh. Una vez intentó enseñarme a conducir, pero no salió muy bien. Aprende la hembraña allá y larga despacito y anda acelerando. ¡Despacito, despacito! Yo intentaba hacerlo bien, pero... Él solo me cagaba a pedos por todo lo que hacía, ¿entiendes? No, 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 no me entendés, carasco, no me entendés. ¡Soy tu padre, prestame atención a mí! ¡Soy tu padre! Yo estaba anulado, solo sentía pánico. ¡No te asusté, no te asusté! Aprieta el embrague, ahora pon el cambio. ¡Vuelve a apretar y pon el cambio, pon el cambio! Soy tu padre, hazme caso. ¡Aprende ponernos los padres, soy tu... ¡Soy tu padre, soy tu padre! ¡Soy tu padre, prestame atención a mí! Sé que mi padre parece un cavernícola tratando de adaptarse a un nuevo mundo, aunque entiendo que todo lo que hizo fue por nuestro bien, es decir, por eso lo amo. Y sé que no es su culpa, pero... Cada vez que escucho a Darth Vader me da un ataque de pánico.